Constitución fiscal en el lugar en donde el día de ayer perdieron la vida dos mujeres, madre e hija, en la ciudad de Luque. José Geit está con más información, te escuchamos. Efectivamente, así podemos ver cómo pusieron la cinta esta de precaución ahora, luego ya de lo que ocurrió el accidente. Bueno, no sé si llamarlo accidente o no, eso es lo que va a determinar justamente el equipo fiscal que se encuentra aquí en estos momentos. Un aperito del Ministerio Público es la que acaba de llegar hace un minuto aproximadamente y es la que va a iniciar los trabajos para determinar un poco la responsabilidad y si efectivamente las vallas de seguridad que tiene aquí, que vemos fue arrastrada y fue prácticamente destruida por el vehículo, si finalmente es culpa de la municipalidad, si no se pudo prever esto o qué determina el accionar fiscal. Es el doctor Jorge Escobar, el fiscal del Luque, que lleva adelante justamente toda esta investigación y este procedimiento que se empieza a realizar el día de hoy aquí. Podemos ver que está justamente el equipo fiscal y no la Policía Nacional también, el aperito también que acaba de llegar. Y también hay que decirle que la municipalidad puso unos bloques de cemento en donde estaba antes esta valla de seguridad o esta presunta valla de seguridad y para que justamente no sea más arrastrado si es que continúan otras lluvias en los próximos días. Pero justamente decía, nos comentaba el fiscal hace rato de que eso en el acta va a constar de que estos bloques de cemento, todo esto no estaba antes cuando ocurrió el accidente. Doctor, si podemos pedirle un minutito nada más de su tiempo, doctor. Sí. Estamos para ABC TV en vivo. Inicia ahora lo que son el trabajo de peritaje para determinar justamente las responsabilidades. Sí, buen día. Antes que nada, justamente estamos aquí con la perito del laboratorio forense, la arquitecta Olga Fleita, que va a hacer un relevamiento de datos. Ya el día de ayer iniciamos nosotros a las 4 de la mañana con los procedimientos y ahora continúan, ¿verdad? Ella es perito y va a hacer el relevamiento de todo lo que es la valla de seguridad y todo en sí de la obra, ¿verdad? Que nos va a aportar para nuestra eventual pericia. Doctor, lo que tiene que ver con la investigación, ya inició ayer, ¿qué es lo que se hizo hasta ahora, por lo menos? Justamente, el relevamiento de datos de la parte de criminalística, que también ya hizo un trabajo aquí y en los dos lugares, levantamiento de cadáveres, ¿verdad? Y varios informes que hoy hemos cursado al municipio de la ciudad de Luque y también al municipio de la ciudad de Artigas para ver algún informe de registro del conductor. Y también sobre estas obras, si existen o no en la municipalidad de Luque, registro de lo que estamos observando en este lugar, ¿no? ¿Este peritaje va a ser fundamental para todo eso, doctor? Efectivamente, este peritaje va a ser fundamental para poder determinar algún tipo de responsabilidad en lo acontecido, ¿no? ¿Esto se inicia ahora? ¿Qué tipo de trabajo va a hacer la arquitecta? Bueno, ella realiza un trabajo profesional, ¿verdad? Ella es arquitecta, entonces va a ser de toda la cuestión edilicia de cómo está la altitud, los materiales, que después va a estar plasmado en un informe técnico por escrito, ¿verdad? Me decía, doctor, que ustedes tienen las imágenes, fotos, videos de cómo estaba esto antes de ocurrir. Sí, tenemos todo eso ya con las fotografías tomadas el día de ayer y nuevamente hoy, ¿verdad? Para complementar el trabajo. ¿Incluso hay videos de cámaras de circuito cerrado, doctor? También tenemos cámaras, imágenes de cámaras de circuito cerrado del momento en que el vehículo habría caído en esta zanja. Doctor, ¿esto cuánto tiempo aproximadamente lleva y cuál es el siguiente paso después? Y bueno, esto es un trabajo profesional, ¿verdad? Un trabajo de una minuciosa tarea y ya estaría en manos de los peritos determinar en qué plazo estaría. Pero por la gravedad del hecho estamos haciendo todo en un tiempo, en el menor tiempo posible. Además de esto, ¿otras diligencias, doctor, que van a estar haciendo? Y varias testimoniales, ¿verdad? Y esperar los informes del municipio también. Y justamente aquí estamos viendo, vamos a indagar con los vecinos de la zona que dicen ser o pertenecer a una comisión vecinal y que supuestamente habían cursado varias notas y varios oficios pidiendo la intervención de la comuna, ¿verdad? Todos estamos viendo a fin de deslindar las responsabilidades de cada quien, ¿verdad? Tanto del conductor en este caso y también de una pericia si fue realmente por un evento de la naturaleza o pudieron influir otros factores en el desenlace fatal que tuvimos. ¿Si se pudo evitar eso de lo principal? Efectivamente, así mismo. Doctor, ¿los vecinos van a ser llamados también a testificar con respecto a eso? En esa línea estamos, en esa línea estamos indagando. Ya tenemos identificadas a dos, tres personas que vamos a convocar en sede fiscal para una declaración testimonial. Muchísimas gracias. No, por favor. Entonces, hablando con el fiscal de Luque que estaba encargado justamente de este procedimiento que se inicia ahora la parte de peritaje, por lo menos ayer como ya sabemos se hizo toda la parte criminalística y hoy vino la arquitecta perita del Ministerio Público para realizar los trabajos aquí y bueno, determinar la culpabilidad o no del municipio en lo que tiene que ver con esta valla de seguridad porque podemos ver justamente que están los tubos de los caños de metal y que fueron totalmente destruidos, que fueron totalmente arrastrados y eso es lo que justamente está determinando ahora la arquitecta, la perita, es la que están haciendo justamente revisando si es que esta valla de seguridad que tiene, podemos ver que tiene dos tornillos que están sujetando lo que sería el brazo central de esta valla y bueno, allí ver si es que esto, no sé, si necesitamos algún tipo de mantenimiento o demás. Bueno, el trabajo está empezando ahora, así que una vez que termine el peritaje, bueno, podremos tener más detalles también sobre la culpabilidad o no del municipio dentro de este acontecimiento que ellos ya lo dijeron y que incluso ayer los concejales decían que esto fue de obra a la naturaleza. O sea, ya se mantienen en esa línea tratando de deslindar un poco de responsabilidades también. Claro, por un lado está la responsabilidad en la infraestructura de prevención, pero por otro lado también en los trabajos de limpieza del cauce que deberían de hacer los funcionarios municipales de Luque a pesar de la sequía. Vamos a estar atentos entonces de las novedades cuando culmine esta inspección allí. Gracias, José Geit. Inmediatamente después de lo que sucedía ayer, la Junta Municipal de Luque decidió realizar una sesión extraordinaria para analizar los alcances de la responsabilidad de la municipalidad en cuanto a esta situación. Aunque los cartistas de la Junta inmediatamente hablaron de esto también, de la responsabilidad climática en una situación fatal que derivó en la muerte de dos mujeres. Los desastres naturales son cuestiones impredecibles, ¿verdad? Tenían todos los requerimientos técnicos de protección, estaban. Está la valla prevencial, el indicador de dicho canal. Cuestión natural es un camino que pasa por la ciudad hasta caer el arroyo de Taví y el río Paraguay. Nadie se iba a imaginar que esta cantidad de agua iba a caer en tan corto tiempo, ¿verdad? La naturaleza no perdona y hoy una de mano demostró, ¿verdad? Culpar a la naturaleza es la postura que asumió la bancada colorada cartista de la Junta Municipal de Luque ayer durante la sesión convocada de urgencia tras el trágico percance ocurrido en la ciudad. Un raudal arrastró un vehículo en el que viajaban cinco personas, de las cuales dos mujeres, madre e hija, fallecieron. Los cuerpos fueron encontrados a 30 metros del lugar del precance, detrás del Club Valderrama, en un arroyo del barrio San Juan de la ciudad de Luque. Los trabajos siempre se hicieron y a fin de evitar mayores problemas o mayores desgracias, desde primera hora a la mañana el intendente se acercó a mi casa y salimos a recorrer los puntos críticos de la ciudad. En relación a eso, él, gracias al buen relacionamiento que tiene con el presidente de la República actual, el economista Santiago Peña, le llamó y el presidente le puso a disposición a los estamentos a fin de que él pueda evacuar los problemas que tiene la ciudadanía. No hay un solo municipio dentro de la ciudad de Luque que tenga los recursos suficientes para hacer obras de gran envergadura, que puedan dar una solución más factible a este tipo de inconvenientes. Esta es la balanza, ¿cómo yo podía ser más útil hoy a la que le está pasando mal? Y ver que a la deriva iba a ir bajo la que le hacía sin herramientas. Hay que cubrietear y gracias a Dios que yo decidí venir a traerla acá, porque gracias a eso estamos acá hoy tomando penitas concretas. Y no, una ayudita nomás, si hoy nos tuviéramos acá presentes presionando la intendencia que haga su trabajo, no se iba a hacer nada. Le estoy llamando a la gente de la Gobernación, de la Secretaría de la Regencia Nacional, sobrehacemos trámite, ¿verdad? Le dije, ¿por qué nosotros tenemos que estar solicitando y volvemos fuerzas a otras instituciones si la municipalidad tiene presupuesto? Somos una ciudad grande, vemos inversiones, grandes inversiones en el sector inmobiliario todos los días estamos inaugurando, haciendo baladas iniciales de inversiones, de millones de dólares, o sea, ese nivel de luque. Así que hay excusas con eso que no hay, no porque escuché eso, una bocetada para la gente, claro que hay. Y para eso la gente va a hacer un impuesto, para que mínimamente cuando subí a caer el riesgo, nosotros hacemos un plato para protegerlo. La Junta Municipal se reunió en sesión extraordinaria, en carácter de urgencia, convocada de urgencia, y creó un comité de crisis. Por el momento, no se declara en estado de emergencia. Se ha creado aquí en la Junta Municipal una comisión de crisis, conformado por concejales municipales, como así también por representantes del Ejecutivo Municipal, para poder de esa forma abordar los trabajos a realizar preventivamente aquí en nuestra ciudad. Entiendo. Entonces, ¿la ciudad de Luque no se declara en estado de emergencia sanitaria por ahora? Por ahora todavía.